¿Por qué ella? ¿Por qué? ¿Por qué? Tía, mírate. Eres una gocha. Tienes razón. Deberías empezar a cuidarte. ¿Por qué? ¿Por qué? Hija, deja de comer esas guarrerías que no te hacen ningún bien. ...horrendo adicto de armas cívicas. Los laboristas ya han anunciado su voto en la guerra y piden más llevada. Ha sido durante un debate en la cámara de... ...hah, ¡hasta la comida! ...hasta la batalla. ...hasta la batalla. ...hasta la batalla. Tía, esos pantalones te quedan pequeños, ¿no? ¿Qué talla son? Una 38. Ya te dijimos que tenías que empezar a cuidarte. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.